Ana Denise, cuéntanos qué dice. Cuarón. Dice, señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Ante todo, le agradezco sus mensajes de felicitación por el éxito y los reconocimientos otorgados a mi película Gravity. Quiero también aprovechar la ocasión para plantearle una preocupación que comparto, estoy seguro, con muchos mexicanos. Me refiero a la reforma energética. Al ser entrevistado por Leon Krauss el 26 de febrero, usted afirmó que yo no estaba bien informado sobre la reforma energética en nuestro país. Y agregó usted, en México no han faltado los grupos que en oposición a estas reformas han generado desinformación y de ahí que algunos lleguen a comprar estos argumentos o con no suficiente información simplemente no conozcan el alcance y el sentido de las reformas. Mi falta de información, dice Cuarón, no es atribuible a grupos de oposición que han generado desinformación. La razón es más simple. El proceso legislativo y democrático de estas reformas fue pobre y careció de una discusión profunda y la difusión de sus contenidos se dio en el contexto de una campaña propagandística que evadió el debate público. Dice Cuarón, no estoy informado porque el gobierno que usted encabeza no ha compartido conmigo, con nosotros los mexicanos, elementos indispensables para entender el alcance y el sentido de las reformas. Dice usted en la misma entrevista que las reformas son reconocidas en el mundo porque saben que la instrumentación de estas reformas permitirán que México crezca económicamente y tenga mejores condiciones sociales. Este argumento, dice Cuarón, no me sorprende pero tampoco me convence. Es natural que una reforma energética en un país que ha tenido esos bienes nacionalizados cause regocijo en los mercados, pero es ingenuo el pensar que el fondo de este reconocimiento sea el crecimiento de nuestro país. Y no me malentienda, celebro el júbilo de medio mundo siempre y cuando el principal beneficiado, económica y socialmente, sea mi país, sus ciudadanos y que su medio ambiente sea respetado a cabalidad. La reforma energética y petrolera es la más profunda y trascendente que México ha tenido en décadas. Simple y sencillamente se ha cambiado el paradigma del desarrollo nacional. En el entendimiento de que el Congreso está por recibir su iniciativa sobre las leyes secundarias a esta reforma, me permito pedir a usted, Enrique Peña Nieto, que nos informe sobre el sentido y alcance de la reforma. No lo hago como experto, pero sí como un ciudadano preocupado por el destino de México y lo hago desde la más absoluta independencia política. Sé que se trata de un tema vasto. Por eso he formulado 10 preguntas cuyas respuestas podrían disipar algunas dudas sobre la reforma. Y aquí van las 10 preguntas que Alfonso Cuarón le hace al presidente del país. Uno, ¿cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios? Dos, ¿qué afectaciones específicas habrán al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué medidas se tomarán para protegerlo? ¿Y quién asumirá la responsabilidad en el caso de derrames o desastres? Tres, los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. ¿Existen planes para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país? Cuatro, de la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho tan endeble y muchas veces inexistente como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala? Cinco, las transnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses? Seis, ¿con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las prácticas de depredación que pueden cometer las empresas privadas que participarán en el sector? Siete, ¿cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato? Ocho, si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal con el que se construyó la infraestructura nacional, se sostuvo la educación y los servicios de salud gratuitos, ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, cómo se cubrirá dicho presupuesto. Nueve, ¿cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia, sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano? Diez, dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos. La quiebra de 1982, luego del dispendio, la ineptitud y la corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los años 70. Y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari, buenas para las manos privadas, pero dudosas para los consumidores. ¿Qué nos garantiza que esas experiencias que han ahondado los abismos sociales no se repitan? Usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia? Le agradezco la atención a esta carta. Quedo junto con muchos mexicanos en espera de su respuesta. Respetuosamente, Alfonso Cuarón. Y deja aquí, Denise, un triple W punto diez preguntas punto com. Es un sitio que abrió precisamente con este propósito de impulsar el debate, de ampliar la discusión social y pública y política también de esta reforma constitucional que se aprobó y promulgó el año pasado. Y tal como aquí se plantea, efectivamente es una reforma la más trascendente que hay en décadas para este país. ¿Qué te parece el desplegado de Cuarón y las diez preguntas de Cuarón al presidente Peña Nieto? Sergio Aguayo. Carmen, fascinante, fascinante por lo que significa y por lo que implica. Una vez más estamos ante un mismo patrón. Ciudadanos, en este caso, una personalidad como es Alfonso, independiente, exitosa, sin ningún asomo de resentimiento social, sino inquietudes con por lo que está pasando en México. Por tanto, difícilmente puede ser deslegitimado. Pero vuelve a plantear bajo otro formato y en otra temática las mismas preguntas que se hicieron al día de ayer en la cadena humana relacionada con las reformas en telecomunicaciones. ¿A quién beneficia y a quién perjudica la reforma energética, la gran reforma energética que va a venir? ¿Qué métodos emplearon? Y es muy agudo Alfonso Cuarón al decir, pues si no estoy informado es porque usted no nos ha informado. Pero en el trasfondo está un hecho que es aceptado encuesta tras encuesta por la mayoría de los mexicanos. Pemex es asociado con la gran corrupción, con la corrupción extraordinaria que ha hecho multimillonarios a líderes sindicales, empresarios, y a quien lo dude pues están las fotos sobre el estilo de vida de Carlos Romero de Champs o el escándalo de oceanografía. En este sentido lo abordo desde otro ángulo, Carmen, porque me parece que la reforma energética se liga con el tema de telecomunicaciones y con otros asuntos en torno a lo que podría o quisiera denominar como la tentación del manazo autoritario. Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, su partido y sus aliados están empezando a dar señales de que prefieren acallar a los críticos con algún manazo mediático, intimidatorio o cargado de agresiones. Tú mencionabas el tema del intento de controlar el Internet. Comparto la preocupación, pero le extiendo a un buen número de indicios de que, por algún motivo que no entiendo, pero lo que planteo como hipótesis, en noviembre del 2013 se da un parteaguas porque es a partir de ese momento cuando se multiplican las señales de que desde el interior del gobierno de Peña Nieto se está coqueteando con la tentación del manazo. Es decir, es a partir de ese mes cuando empiezan a aparecer las intimidaciones, agresiones que padeciste y que comentaste el viernes pasado. Y en ese marco, en este último semestre, pareciera como que si los gobernadores más cavernícolas y retrasados estuvieran lanzándose a eliminar las oposiciones y a los críticos y en números, simplemente algunos de los casos más connotados en los últimos días. Mira, me quedé, recapitulo, ligué mi comentario al tema del desplegado de Cuarón, que es una personalidad que tiene el espacio mundial y nacional para dar a conocer sus puntos de vista. Pero lo que señalaba es que frente a la multiplicación de las críticas que están despertando las decisiones y los métodos empleados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por otras autoridades, pues hay la tentación del manazo autoritario de callar a quienes critican o quienes criticamos utilizando métodos poco democráticos. Y lanzaba como hipótesis una percepción de que es a partir de noviembre del dos mil trece cuando empiezan a multiplicarse las señales a dos niveles que probablemente estén relacionados sólo de manera indirecta, es decir, no tengo la evidencia para decir que estamos ante un plan, una política de estado, pero que sí, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hay una actitud de silencio absoluto acompañada con leyes como la que quiere controlar el internet que son muy ominosas, pero luego se multiplican los eventos por todo el país. Y estaba enumerando algunos, es tu caso que ya hiciste público el viernes pasado, me parece correcto que hubieras dado algunos de los detalles, luego la difusión de documentos privados que me pareció absolutamente inaceptable en el caso de Denise, pero la situación se hace más preocupante cuando uno se mete a los diferentes estados. Voy a mencionar tres casos, uno el de Nuevo León en donde me parece aberrante que la actitud de hostigamiento del gobierno estatal priista en contra de organismos empresariales que dan a conocer el crecimiento de la delincuencia organizada en ese país, en ese estado. Luego, lo que está pasando en el estado de México, en donde al deterioro de la seguridad se suma una actitud de agresividad o de tolerancia a la agresividad en contra de quienes, los escasos grupos que defienden los derechos humanos en ese estado. El caso de Coyotepec, en donde hay un organismo defensor de los derechos del agua, eso es paradigmático de lo que está pasando. Y finalmente, Puebla, en donde Eduardo Moreno Valle, que llegó con una, a través de una coalición de partidos opositores, están mostrando una actitud de extrema intolerancia en contra de quienes critican su política urbanística, por ejemplo, y se lanzan contra académicos tan respetables como Montserrat Galí, una colega a la que conozco desde hace treinta años. Es decir, y podría seguir en Veracruz, podría seguir en otros estados, tal vez no sea una política de estado, pero tal vez los gobernadores, al ver lo que el silencio de Enrique Peña Nieto frente a agresiones a periodistas y defensores, y el caso Veracruz lo ilustra, no dice nada el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a eso, pues se sienten que están, su agresividad o la tentación del manazo se fortalece en esos estados. De lo que no hay ninguna duda, y eso es lo preocupante, es que estamos, se está conformando un patrón que nos regresa a las etapas más negras del autoritarismo mexicano, cuando expresiones como las de Alfonso Cuarón eran inaceptables y eran frenadas. No creo que lleguemos a tanto, pero que las autoridades estén tolerando, permitiendo la agresión o el hostigamiento en contra de periodistas y defensores, sí es algo extraordinariamente preocupante.